Música 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 Sé que he dudado siempre No me canso de tratar Es difícil corregir los errores Los que a tu parecer son fácil de cambiar Sé que he dudado siempre No me canso de tratar Es difícil eliminar Los que a tu parecer son fácil de cambiar Música He intentado millones de veces Y cuando creo ya no está Aparece de nuevo en mí ¿A quién creen que mi libertad? Levantarme de nuevo Cuesta Cuando me cansa no me cae Cuando tanto he prometido No me quiero quedar en la oscuridad Sé que he dudado siempre No me canso de tratar Es difícil corregir los errores Los que a tu parecer son fácil de cambiar Sé que he dudado siempre No me canso de tratar Es difícil eliminar Es difícil eliminar Los que a tu parecer son fácil de cambiar ¡Gan, ganar! ¡Gan, ganar! ¡Gan, ganar!